No, pero voy a grabar. Escuchen, gatos furgones. En el día de hoy, me vas a matar a muchas pindajas. Va a ser un... un festín. O sea, yo tengo bastante de mod, pero es de comer más facilito. Así que... me compreso. O mejor escucha, escucha. No sé si pone tan room, porque tan room, o sea, cuando matas un tank, todos viven, pero acá... O sea, los tanks, le matan y estás ahí quieto. Mejor sería que eso, ¿no? Para que pierden más. O sea, le... tan... push. Sería mejor, ¿no? Creo que sí. O sea, técnicamente, ¿qué tenemos que hacer? O sea, escapar de los... de los tanks, ¿no? A ver, veo. Es un pelajudo, ahora tenemos que salirnos. Mario. Acá lo tengo, la cruzanza de PQ. Ya lo que... rápido. Ok, ok, ok. Bro, ¿tú vas a ser Spiderman? Sí. Ok, entonces yo me voy a poner también Spiderman en 1999. Ok. Ya, entran a mi... Sí, dan un banco. Y... Ok. Mierda. No puedo, basura. No me puedo ni... Ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Descargar la ampliación. Ya, encargan eso, pues es un poco más. Ya. Está ruso. Ya me... Es fácil. Es fácil. Listo, ya me suscribí. Jejeje. Ahora. Ahora entra. Entra en PQ. No hay, no hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay, no hay. Se cae el gato. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay. Mario. Siempre soy Alice. Me trae malos recuerdos, huevón. Se vio loca, porque soy peruano, sí. Bueno, ya loco. Ya fue, ya sí, no me déjalo, huevón. No, es que va... Va de... Va de morar. Echí. ¿Ya está cargando o qué fue? Parece que sí, parece que no. Se cargó. La parroquia. Brother. ¿Qué tal se siente ser Alice? ¡Joder, mierda! Estamos aquí con Blackboard, el signo de las niponas. Está cagando. La parroquia. Esta vez, todo se ha venido a la mierda. Tiempo de irnos a la mierda. Se me está cargando. La parroquia, es tiempo de irnos a la mierda. ¡Joder, mierda! Ah... Me cago en la parroquia. Me cago en la menina que está preñada. La preñada? Sí, está preñada, mi gata. Por... Y no, no se puede, y no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Mira, 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 mira esta, mira como Spiderman. Ya, mira como Spiderman ya en 2029, ya. Si, mira como el que va... Mira la pista, vamos a dar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira lo que tengo! ¿Serán buenas noticias? Significa que no han abandonado nueva ordenanza. ¡Vamos! ¡Ven mi graffiti! No funciona mi F1 ¡No! ¿Cómo que no funciona este F1? ¡Ahí funciona! ¡Ahí funciona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el gato! ¡Estoy colgado! ¡Ahí mira! ¡Anda! ¡Te ayudo! ¡El Sprite pues! ¿No ves el Sprite? ¡Sprite! Pon Skype y pon opciones ¡No! ¡No! Pon opciones ¡Ya estoy! ¡Vamos! Pon pausa y pon play options ¡Ajá! ¡Luego pongo multijugador! ¡Ya! ¡Y luego dice destabilitar Sprite pues no! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Sale en la pausa! ¿Lo ves? ¡A ver! ¿Aca? ¿Aca está? ¡Ah! ¡Rrecién lo veo! ¡Que bien me salió! ¡Ah! ¡No lo ves en este hueco! ¡Que pendejo! ¡Que pendejo! ¡Esto hueco! ¡Soy! ¡Soy cano! ¡Soy cano! ¡Soy cano! ¡Soy cano! ¡Soy cano! ¡Te va a caer una espanta de hostias épicas! ¡Si vuelves a hacerlo! Se me escucha claro o se me escucha así un poco lejos? Se me escucha claro ¡MACER! ¡No te lo muerto! ¡Van a atacar! ¡Van a atacar a mí! ¿No se mueve? ¿No se le mueve? No se le mueve ¡Estoy matando! ¡Vamos! ¡Se estas cundiendo! ¡A la mierda! ¡Naaaa! ¡Te voy a matar la puta cola! ¡Qué han hecho esto! Yo lo voltee. ¡A la bien! Dile a Mácte ha conseguido el logro de elefante de la habitación. ¿Cómo lo hizo? Lo sé. ¡No hay mucho que matar! Yo lo maté. ¡Vamos, lacros! ¡Levantate! ¡Ya lo maté, papá! Recupere la compostura, no te pago un beso. ¡No lo maté! ¡No lo rompéis el culo! ¡No lo dispárenlo, puedo dar! ¡Que huevo! ¿Cómo chuchii esta de allá? ¡Por el Tunnel!! ¡Por el Tunnel! Ah, por acá ¡Ella fue en tu salvación! ¡Bravo! ¡Esta no tiene cojete! ¡Me van a violar! ¡Bravo! ¡Oye! 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 ¡Que fui! ¡Entrad! ¡No! ¡No! ¡Saltad! ¡Dentro ahora! ¡No! ¡No! ¡Entrad todos! ¡Dejad de hacer el Inventil! ¡Entrad! ¿Qué fui? ¡No me la creo! ¡A Puertazo le maté! ¡A Puertazo le maté! ¡A Puertazo le maté! ¿A qué? ¡Es mucho que vas a matar a Puertazo! ¡Te muestro la puerta! ¡Adeja! ¡Me lo baila el tanque, p***o! ¡No! 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 ¡No me enfocas! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Carajo! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¡Ayuda de mierda! ¡Miedo, miedo! ¡Eso es suena! ¡Me cagó! ¡Te ojé te ando, eso suena te vamos a matar a uno! ¡Es un lado bien! ¡P tal materno! ¡Esto es más extremo! Eran como tres negros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entras! ¡Entras! ¡Oh! ¡Ahora! ¡No vuelo! Así lo maté, boludo ¡Me metió un combo! ¡Oye! ¡Todo tiembla! ¡Todo tiembla! ¡Ay! ¡Todo tiembla! ¡No voy a matar! ¡No van a matar! ¡Ay! ¡Qué una manta! ¡Ay! ¡Yo gato huevo! ¡Yo gato huevo! ¡Me mataron el Roche! ¡Qué gusto me! ¡Cuidado huevo! ¡Está muervando! ¿Se rimo? ¡Si se rimo! Buena suerte, amigos. Buscaré a más gente a quien ayudar. Te voy a ayudar. Don negro te va a ayudar. Gracias. ¿Sabes cuánto pasa? No, tranquilo. Me mandaron miedo a Frank. 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 ¡Bajo! ¡Miren atrás solo con este huevón! ¡No! ¡No! ¡Van a matar! ¡No! ¡No está bien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, mierda! ¡No! 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 ¡Entre los dos me están agarrando! ¡Qué cagada, Dios te! ¡No te preocupes! No te preocupes, estaré bien. ¡Ya, Colón, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Caído! ¡Caído! ¡Quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ya, voy a matar a uno! ¡Déjame cagar, vaya un mojón! ¡Ahora sí me cague! ¡Allí está el refugio! ¡Está loca! ¡Venga esa mierda! ¡Ahhh! ¡Ahora sí me fueron! ¡Estoy muriendo! ¡No, no! Me agarraron cuatro huevos! ¡A la madre! ¡No creo que es el piso por ahí! ¡Llega, llegue, llegue! ¡Pasó uno! ¡Pasó uno! ¡Pasó uno! ¡Pasó uno! ¡Pita! ¡Ayúdame a mí! ¡Te puló! ¡Puló! ¡No jodas! ¡Estoy en el piso! ¡No! Me agarraron. ¿Dónde está chiva? ¡Rober! ¡Oh, mira! ¡La caca! no, no! DOS PUDOS! VGO, VE, VE VEN, VEN!!! VYXO! yıl dale, dale dale Lido si a brotar no mareis la perdi adentro ¡Ey mi viejo! ¡Ey! ¡Me mataron a Tron Tacker! ¡Oh! ¡Me tocó volando! ¡Recorri! 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 ¡No! ¡Me está rompiendo el culo! ¡Me está rompiendo el culo! ¡Mierde! ¡Voló! ¡Mierde! ¡Está mal! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Por mi donde estoy? ¡No! ¡Y se la pie! ¡PON DON'T CREO! ¡PON DON'T CREO! ¡PON DON'T CREO! no puedo pego... no puedo P JANTO Yo no puedo Parece hasta sencillo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Es que no se muere! Vale, te vamos a morir. Opa, tú eres uno de los héroes. Se murió la negra, Colón. Colón. ¿Qué pasó, Colón? Vamos, Colón, no me asustes. Vete, Vete. Ahí voy, ahí voy. Te voy a morir. ¡Qué gran mierda! ¡Qué granada! ¡Qué carajo! La matamos, morf. Corre, Colón, corre. Corre, ¿qué hago? No, me está saliendo Corre, corre, corre ¡Mira la madre! ¡Cuátanos a uno al otro! ¡La distinto! ¡Ya, Colón! ¡Cuidado el tiempo! ¡Cuidado el tiempo! ¡Cuidado el tiempo! ¡Corran, corran, corran! ¿Quién hay que desaparecer el juego? ¡El Chibi! ¡El Chibi! ¡En serio! ¡Se murió uno! ¡Colón, corre, corre! ¡Lo hago! ¡No disparan, basura! ¡No estoy disparando! ¿Dónde vamos? ¡Por acá, Colón! ¡Por acá, por acá! ¡Corre, corre! ¿Te pegué? ¡No! ¡Por acá nié! ¡Acá nié! ¡No! ¡Dios, mierda! ¡Está izquierdo! ¡Pues energía! ¡Ya! ¡F! ¡Epi! ¡Epi! ¡Pues ha ido! ¡F! ¡Much problema! ¡Pues Aggel! ¡Me está puesto más fácil! ¡Espérame a Google! ¡Espérame a Google! ¡Puedo ponerla! ¡Puedo ponerla ya! ¿Dejo mi marca? ¡Qué fue la clave? ¡Puedo ponerla! ¡Puedo ponerla! ¡Puedo ponerla! ¡H Estad mucho mejor! Joder Siempre hay que ir con la mano de la... ¡Bomba va! ¡F1! ¡Carajo! Es que siempre me atacan a mi ¡Ay! ¡Joder! ¡Toma! ¡Pero con postura no te derrumbes! ¡Pero con postura no te derrumbes! ¡Fui por otro lado huevo! ¡No! ¡Pero no estaban ustedes! ¡Esperte! ¿Quién está allá? ¡No me va a caer la negra! ¿Es Dylan? ¡Viene y avanzando! ¡Sigue avanzando porque tengo miedo! ¡No me va a caer! ¿Aca sigo? ¿Pero dónde voy? ¡Venga, hombre sabrones! ¡No sé por dónde están! ¡Ah, mierda! ¡Me mandó la mierda! ¡Pero madre! ¡Que voy curuceño! ¡Eh en calzinta y caerlo! ¡Favorno! ¡¿Seguro?! ¡Injo que te quema! Quédate ahí, no me aturamos. ¿Qué hay acá? ¡Volví! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Creo que van a matar por más. ¡Ay mierda! ¡A la mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Chuto! ¡No! ¡No! ¿Qué fue? ¡Gané? ¡No, no! ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Quién mato? ¡Mátame! 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 ¡Ah no! ¡Carajos, cien varios, huevos! ¡No, no, no! ¡Gané! ¡Mátame! ¡Suen varios, huevo! ¡Ya! ¡No, puta! ¡No, no, no! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡No, no! ¡Mátame! ¡Ahora, mierda! ¡Y un pola! Ya me acuerré, dale. Sí, me murió uno. ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡Paná, pa... ¡Paná, pa... ¡Mierda! ¡No me pule! ¡Mora! ¡Me voy a dar aquí a varios miles. Espera. ¡Dale, culón! ¡Dale! 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 Chafa Ellos estamos viniendo como los 6 Buen&Acaso has parado Me he bugeado No me he... Me he bugeado, me he bugeado Espérate, aquí me matarán la negra No, va bien Uy, ¿qué pasó? Me voy a buscar otra vez Te botaron el... si, pues la madre, por favor ponad hueva que me dice, no, no se, no tengo internet madre chiqui ay, ay yo no ay usti ay yo no le gusto? let you know mmmm, si, muy rico a ver, no encuentro al gato huevo no, estoy acá no, estoy acá no, no te encuentro huevo, a ver, puedes entrar por aquí si, si puedo la sesión ya no está disponible que mierda 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 Caso, Caso este, Nilser Casuto está haciendo un evento Casuto no, es Casuto es Casuto que hay una vista no puedo entrar, dice la sesión, no soy disponible, desconectado, dice no, 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 no. a ver a ver No perdemos el sábado Como que la cara de gato huevon te excita Que rico hay este Alguien no A mi si Es de todo otro modo Otro huevon Que rico Con tu elis culo El Spiderman Esperame ya no ¿Qué? 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 No fue nada Cállate 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 Cómete la negra Dice Cállate Cállate Y debes hacer... ¿Qué dices? Y te dice... No, apaga eso, te dice... El chipi te dice... Apaga eso, huevón, y dice... ¡Qué mierda! Tú debes ser... Ser así de alto... ¡Qué mierda! ¡Oh, qué mierda! Traffic's blocked. Sorry, folks. I can't drive over a traffic jam. No te tortures, Ellis. Al menos nos sacaste del centro. Yeah, Ellis. That was some good driving. Estamos con Spider-Man. No, no, vamos a pelear con Tanks. No jodas. ¿Por él? Sí. ¿Qué es el Fennet, chico? ¡Tame, Rochelo muere! La mate. Genial. Ahora podremos morir allí como adultos. ¡No! ¡No, no! No me digas que este es el Tank, lacra. No, eres una basura, lacra. ¡Eres una basura! ¡Mierda! ¡Ah! Esta Cochinacua, un chi lo matan. Va a salir dos. ¡Uy! ¡Puta, me ha visto! Es un huevón típico acts dred transition con las patentales. que se me explique. Cuando se Waza. Waza dice y se fue. Por whatsapp ¡Seguando el balas hasta con el culo! ¡Seguando gas! ¡Seguando el llamo gas! ¡Seguando el llamo gas! ¡Aaah! ¡No me viste de basura! ¡Me daño, tío! ¡Ah! ¡Seguando el cochebas! ¡Seguando el cochebas! ¡Seguando el cochebas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay Chippy! ¡Chippy, por favor! ¡Mierda, no! ¡Vamos a morir todos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Me salí volando! ¡Me salí volando! ¡Me salí volando! ¡Me llamó mi mierda! ¡Están violando a Rachet! ¡Tú mató! ¿Lo mató con la propina o no? ¡Me vendría bien una mano! ¿La propina? Sí, la propina fue. Gas de propano. ¡Culon! ¿Dónde mierda estás? Acá abajo de ustedes. ¿Por qué están arriba? Tienes que subir, Culon. Bueno, yo subí. Es que Chippy... Me la mamó y luego pasó por acá. ¡Ahhh! ¡Mierda! 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 ¡F2! ¡Dite! ¡Jajaja! ¡No, el fin! ¡Me pongo! ¿Por qué no me dijiste este instante? ¡F2! ¡F2! ¡EPE! ¡Ayúdame a morir! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Por qué me guiste? ¡Tú por qué? ¡F2! ¿Por qué me confundí? ¿Qué le gustó? ¡Eres un golvado! ¿Me le gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó también a ti? Sí, sí, sí. No, es que el culón... Es que el chipi había puesto para votar de la sala, pero se huevió y primero dijo presión F1. Y dije, no, 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 me huevió y presión F2, pero yo ya voy a presionar F1. Por eso nos mandó a la sala. Es que puso en votación de que nos queremos que nos vayamos a la sala de espera. ¡Mierda! Y se huevió, pues. Y como me dijo presión F1, yo presioné al toque F1. Y luego me dice... Dije F2. Y luego me dice, no, no, F2, F2. Dije F2. No lo dije, huevo. ¡No, mierda! Ya te quedaste. Te voy a dejar abierto. ¿Le gustó un lag a cochinas? Sí. Se dice, no, no me digas qué es. No me digas qué es. Es una sucia, una puerta, una cochina maloliente. Es una cochina que se dueña una vez al año. Una vez al año no se daño. Me he enamorado de esta arma. Aunque el menta no puede llevaros más lejos, el puente está cerca. Final mes, qué rico es. ¡Cuidaos todos! Es cofacana. Es cofacana. Una mes. Rico es. Qué alegría. Qué alegría. Qué alegría, pendejo. No, ¿por qué vamos a hacer este mapa de cabrón? Ah, la Gleam. ¿Por qué este es el mapa del Gleam? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya lo maté! 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 ¡Ya activé la boda de acá! ¡¿Ahora dónde mierda vamos?! ¡Habamos! A ver si se lo pasa al chabar... Esos zombies intentan matarme Ah, sí, ya me acordé, por acá Por acá, puta Te voy a llevar el pollo ¡No te voy a andar! ¡Le pasó lo que me hizo! ¡Me hace daño, me hace daño! ¡No te voy a pasar! ¡Sí, me está! ¡Ah! 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 ¡Isto es culo! ¡Embujando! ¡Sala de... ¡Ah! 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 ¡Me estoy yo, Colom! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Ah! 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 ¡No la puedo! ¡No la puedo! ¡No la puedo! ¡Corre! 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 ¡Mi mierda! ¡Me cagaron! ¡Ah, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, ayúdame! ¡A la mierda, no pasaste! ¡A la mierda! ¡A la colar! ¡Está muy bien, sacolando! ¡No! ¡Ay, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Ayúdame! 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 ¡No soy un desdicante! ¡Esto va a ser una de las manos de los dedos! ¡He comido un vivo, culón! ¿Qué te parece el mapa, culón? ¡Sí! ¡Me cagada! ¡Me cagada! ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Como misión? ¡Es que puedo no mamá! Pues es como misión, hay que hacer que Dylan venga con nosotros Oye, chupi, ¿qué te parece si me tiro un pedo y abre en la boca? No me disparas conchate, madre ¿Van a matar a las negras? No se puede, no, nosotros podemos hacer daño culón que rico el culón este avanza avanza así como mira así como un maniquí a ver parece contra el ejército eso es una debemos seguir por la otra y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se sintieron, ya se sintieron Tómale, tu huevuda Pa' ahí no, pa' ahí no ¿Raguillero? Oye Oye Ah, derecha, derecha N. Román No perdonu No perdonu Puedo aprender Amen lassen Aperia Se lo van a matar Amaa No Corre 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 No voy a probar No, no, no. ¡Uy, me retiran las piernas! ¡Corre co-lo-o! ¡Corre, corre, corre, corre! Me encanta el búz, pero... ¡Ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, mierda! ¡Cóloco! ¡Ay! ¡Cóloco! ¡Se me pasará! ¡Jajajaja! ¡Cólo dos baritas! ¡Los tanks se murieron! ¡Está más para el segundo lugar! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Mirte, vay! ¡Vamos! Ve de frente, ve de frente Ve de frente ¡Fende el turbo, culote! ¡Corre! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Se me pasa nada! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Izquierda, avanza! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Izquierda, abajo! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ve, ve, ve! Arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda No te ves, mierda Mierda, que cutre Ahora, ¿Puede va? O sea, cuando no lo mata O sea, cuando no lo mata No lo mata Pero ahora no tiene que ir ¡Lo pasó! ¡Lleguete! ¡Lo pasé, huevón! Esa vez... ...como desafío... ...hay que... Mira, o sea, la cara de gato huevón está ahí en la portada, huevón. Esta vez hay que... hay que llegar con la lacra. Con Dila, lo vas. ¿Que por qué dónde va a meter huevo? Mira, tengo aquí la verdad. Las mujeres planeamos esos platos. A ver si nuestros flacos revisan el celular. Ahí vemos, pues. Ahí vemos el nivel de confianza que hay en la relación. Y tú lo tienes. ¿Qué? ¡Hueverlo, caro! Siento, mamá! ¡Ya tu madre! Voy a dejar mi marca. ¡Listo! ¡Listo! ¡Estoy, hermano! Joder... Esto me está dolando, cosa fina. Tres un pedo Tres un pedo Puta pesa mierda Acago el león Tres un pedo Tres un pedo Tres un pedo Corriendo burbu Oh no Lo chepe No, no, no Me están dando No Mierda 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 Levántalo Levántalo No, no No, no ¿Quién me ha disparado? PULON Corre Te salve el culo PULON CORRE PULON Mierda 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 Espérate Te voy a subirme a todo un video que puse ahí que acabo de grabar Mierda 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 No Tres un pedo Tres un pedo Suave Tres un pedo ¡Colo! ¡A mi! ¡A mi! ¡Mierda! ¡A mi! ¡Colo! ¡Colo! ¡A mi! ¡A mi! ¡Colo! ¡Colo! ¡A mi! ¡Levanta el culo! ¿El culo? ¡Vamos culo! ¡Pasa culo de tu! ¡Toma! ¡Toma de lo de tu estado! Si bien me he estado... ...te lo paso culo Esos verdes mueren rápido Esa caca muere Esa caca muere el culo o la llegada su vida ZOOM No tenemos que... Leopra tableta ¡Es que! ¡Porque le han votado gris! ¿OOOOO? No veo todo gris, estoy como muriendo ¡Ah chistis! ¡Estoy dando! ¿Por qué? ¿Porque te te lo está bailando? ¡No! ¡Me están dando! ¡No! 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 ¡Panichatoran! ¡Ahhh... ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, no, no! ¡Me lo volé, me lo volé! ¡Ahhhh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Joder, la puta, la puta. ¡Vente de puta! Es el metón a todos. Y yo también qué pasa el final. Miren, mira la carga de tu huevón. ¡Mira el atleti-pano mira! No, el atleti-pano mira. Sus zomis me han dado hostias a van salva. No, corran, corran, mierda. Shhh shh shh. No va a ser, no va a ser, no va a ser, no va a ser No va a ser, no va a ser ¿Escuchan algo? Shhh, shhh, shhh ¿Sei? ¿Se escucha? A mi me dan que ya no están buscando supervivientes No se báilame lento Ven rápido, ven rápido No, 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 no va a ser mal No va a ser mal No va a ser mal No se escucha, no se escucha No, no se báilame lento No no, no diga, diga ¿Escuchas? Escucho Vale, tenemos que seguir Sí, 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 sí El rugido de tank No la va a ser corta, no la va a ser La va a ser de... La va a ser de... Bien, bien, bien ¡Está apoyado por un pelo! Está apoyado por un pelo ¡loje! ¡nooo! ¡nooo! no salí, salí, salí Y... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por qué hay otro otro hijo de un cador? ¡Suscríbete! Eres dos... ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Está murieron, está murieron! ¡A que espalda! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Ay! Se murió Rochel Se murió Rochel ¿Escuchan eso? Si, ya escuché Como rugidos ¿Me escuchaste? ¿No? Camina agachadito y bailamos lento ¡Venga! 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 ¡No te quedes quieto! ¡Venga! ¡Mierda! 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 ¡Sube tu canal también! Lo que me manda Dina lo voy a subir ¡Mira! 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 Ya lo cogí ¿Cosa? ¡Recógese! ¿Qué cosa? Ya está No tengo Bueno, voy a ponerle la balanza en el diablo ¡Use el tapar! ¡Use el tapar! ¡Use el tapar! ¡Use el tapar! Ya lo voy a hacer con los moradores ¡Ya! ¡Mira! 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 Se murió. ¿Ahora? No. Eso es para que se queden rápido. Con el fuego se ponen rápido. Ah, es que me estás dando, ¿no? Sí, ¿no? Se ponen rápido. Sí. Y con las balas inclusivas y la molotov también se mueven mucho. ¡Molotov! 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 ¡Están con instrumentales! ¡Están! ¡Están! Se enterran en el carro. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, titanganme, guay! ¡No, me mató, papá! ¡Oh, no! ¡Yo sé, yo sé! ¡No! ¡Yo lo tiré! ¡No lo puedo para acá! ¡No lo puedo! ¡No puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, mierda! ¡Ayúdenme, mierda! ¡No lo puedo! ¡Ayúdenme, mierda! ¡Si te ayudo nos prometes en volver a disparar! ¡No, gracias! ¡Ok, pasa allá! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo! ¡No lo puedo usar! ¡No, avanza, avanza, avanza! ¡¿Dónde estoy?! ¡Molom, bro, acá, acá, mierda! ¡En la escalera! Me he quedado una bala de incendialidad. Si no hay mucha molestia, echarme una mano. ¡Me he mandado a la bala! 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 ¡Me lo mire! ¡Me lo mire! ¡Me lo mire! Hay que ponerlo fácil y avanzamos hacia donde nos estamos ahí y ahí lo podemos ver. ¡Ulón, dale F1! ¡Me lo mire! ¡Me lo mire! ¡Me lo mire! ¡Me lo mire! ¡Ulón, dale F1! ¡Qué mierda! ¡No tengo escopeta! ¡No! ¡Qué, qué hace ahora! ¡No tengo escopeta! ¡Aaah! 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 ¡Que dispara si dispara! ¡Oye, ¡Mira! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Qué va a colar! ¡Salud! 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 ¡Sí me jodí! ¡Cómo que ya me jodí! ¡Me están matando! ¡Aaah! ¡Carbon Cristo! ¡Es por ti! ¡No vas! ¡Espera! ¡Me oye a alguien! ¡Es por ti, Carboncito! ¡Levanta a Dillon! ¡Levanta a Dillon! ¡No puedo! ¡Estoy a ver como un tal! ¡Estoy a ver como un tal! ¡Es un hueón! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡No! ¡No podemos regresar por ti! ¡No podemos regresar por Dillon! ¡¿Por qué no?! ¡No podemos regresar por aquí! ¡Ah, se fue! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Es un pelotudo! ¡¿Por qué más se me deja?! ¡No me vanté! ¡Me caí! ¡No te caí! ¡Me están empujando los trajes de mierda! Se me pasará. ¿Qué es el único que tiene pistola? ¿Qué? Se ve el único que tiene pistola. ¿Cuál arma? Solo tengo una pistola nada más. Si, vamos al canto. Así aparecen, tendría como poder decir sin escopeta. Toma, jejeje. ¿Habéis dicho de tres metros? Ayuda, pesa. Ayuda, pesa. No necesito que alguien le eche una mano en un segundo. Ayuda, pesa. Ayuda, pesa. Ahora vamos a ser. El último que estamos haciendo con los lacras. Ay, a la carta. Ayuda, pesa, pesa. Ayuda, pesa, pesa. Queda todo huevudo, pesa ese. Ya. a no está ¡Dios, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Me quedaron la mierda! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Están violando! ¡Está violando! ¡Revato! 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 ¡A ver voy por ti chiquillo, Dios mío! ¡Levante el culo! ¡Ahhh! Como chucha va a estar en fácil y nos mandaron a la mierda todos. Hay que lavarlo a ver. Voy a salir de esta. Ya lo vi, ya lo vi. Me estoy poniendo. Ya vamos, avanza, avanza. Venga. 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 ¡Corre, corre, mierda! Hay un puriutan creo. Venga papá. Venga papá. No podemos. No podemos. No podemos. Después de un flop es cuando dice, sé que podemos lograrlo. Podemos. No podemos. ¿Qué por pestacho? No. Mepirándolo. No, ¿ack hija? No. ¡Se separa de este culooooon! Uy, vete, podemos ayudarlo? ¡Podemos ayudarlo! ¡Aquí tengo una... un monopon! ¡Ya, va, va! ¡Vanta, va, va, va! ¡Fue la mierda, va! ¡No, no, no, no! ¡Vá, va, va! ¡Vá, va, 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 va! ¡Vá, va, va, va! ¡Ay, no! Creo que me he roto algo... ¡Está bien fácil, volumen! ¡Nueve, va, va, va! ¡Pero tiene el mismo daño! ¡No seas pelotudo! ¡No, no, no, no! ¡El daño es el... de ellos sale... de ellos salen los celos. ¡Ve, mierda! ¡Vamos, es verdad, pero vamos! ¡Hay que todos vamos a avanzar porque si nos separamos... ¡Vamos, vamos a avanzar! ¡Vamos, vamos a avanzar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Paparaos, están! concerts ¡ będzie, maclock, soja! ¡Allá, más, corre! ¡Vamos, más, corre! ¡Claro, mira, hay board! ¿Estás ahí por arriba? ¿Río estoy yendo? ¿Cómo estuvo eso? ¡Bravo! ¡Necesitaría una manita! ¡No! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¿Queron mataron? ¿Quién lo mató? ¿Es a bien, Diday? ¿Qué hay, Diday? ¿Es a bien? ¿Me matamos a este? ¡Corremos rápido! Nunca pensé que te marcharías. ¡Listo! ¡Tengo la bomba! Yo tengo una copeta automática. Dilele, si vas a andar a la copeta, ponte porque vas a salir de activo. Esto es una puta mierda. ¡Listo! Oye, ¿qué es esa chila? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Tiene aquí en la puerta! ¡Me pica el huevo! Me han machacado a lo grande. ¡No! 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 No! ¡No! ¡No, no lo sé para atrás! Nunca pensé ¡Oh la mierda! ¡Ambito! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡¿Ustedes están? ¡Aquí está! ¡Susos, seis metros! ¡¿Cómo me estás atrapando? Se murió ¡Jurron, bienvenido! ¡Corre, corre! ¿Pasaron? ¡Preparados! ¡Corre, corre! ¡No, rearmate! ¡No, pero no vengas acá conmigo! ¡No, no, no! ¡En mi estilo! ¡Vamos, Altan! ¡Vamos! ¡Altan, Altan! ¡Vamos! ¡Vamos, Altan! ¡Vamos, Altan! ¡Vamos, Altan! ¡Chico! ¡Vamos bien! ¡¿Cómo que?! ¡A ver si hay un enemigo! ¡Qué es lo que escucha! ¡Bruh, ese culo! ¿Cómo, culo ha pasado? Sí, funciona esto porque hay un tanque fuerte Madre, hay que orinar, no puedo ¡Ya, ya, ahorita, ahorita! ¡No, mierda! Tengo que ir hasta el baño y estoy acá a mi cuarto, vamos ¡Ya, ya, vamos! ¡Vamos, Rakion! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No vayas allá! ¡No vayas allá! ¡No voy a ir, Gloria! ¡Le voy a hartar, Gloria! ¡Ja, ya, ya! La traigo aquí ¡Se lo abroche y la cayó! ¡No vayas allá! ¡Nooo vayas allá! ¡No vayas allá! ¡Not vayas allá! ¡Kr Long 6! ¡Ven! ¡No se mataron! ¡No culo, tío es vivo! ¡Gracias! ¡Yo ayudo de la negra! ¡Es mi negra! ¡Corran, corran, corran! ¡No se quise verme! ¡De coña! ¡Es la madre de mis hijos! ¡Y la dueña de mi amor! ¡Es que gane hasta el rey no es lo bueno! ¡Oh, bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué sé, qué sé! ¡Yo soy! ¡Curro, curro, curro! ¡Curro! ¡Mierda! ¡No te quedes quieto y sigues avanzando y cantando! ¡Qué pete! ¡No te ataquen! 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 ¡No te at quiacen! ¡Road! ¡Mierda! ¡Están vinándola! ¡Están vinándola! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Me ataquen! ¡Ya tengo ni la bomba, gorbo! ¡Ya tengo ni la bomba! ¡Yo voy a morir, chif! ¡Me at Equinud transmission Ah, 500! ¡No te atropan! Regón, 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 regón. Regón! Regón! Puedo salir. ¿Está confiando? Regón. Regón. Tu me morí. La buena. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki No me escuchas mierda, lo estoy diciendo hace rato Tamare se murieron ¡No escuchas Tamare! ¿Qué es cobr de mierda? Hmm, como que ya se le puso . Creo que ya sé lo que sucede Guíenme, guíenme cuando ya están Chuchuchu, guíenme cuando ya están ¿Cómo mierda vamos a hacer eso? Allá, por atrás Jajajaja No, no, no tenemos visión libre Rochelle Espacio, espacio Allá ¡Atrás tuyo! Molotov Voy a darle ¿Es un sacrificio? ¿Es un sacrificio? Me acabo de ver eso si te mata Porque si se multiplica ¿Vas a hacer un sacrificio chimpico? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Sale otro! ¡Qué! ¡No! 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 ¿Por qué te ríes? ¡No! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!